Los gobiernos federal, estatal y municipal trabajan en un anteproyecto para construir una nueva terminal de cruceros a mitad de la península, en la costa del Pacífico, que serviría para establecer una ruta encenada a Los Cabos y de ahí al resto del país. El gobernador Francisco Vega de la Madrid y Fernando Gamboa, director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informaron que analizan diversos puntos a lo largo de la península y el que se ha considerado más idóneo es Santa Rosalita, aunque también se analizan Guerrero Negro y San Carlos. Estamos trabajando muy de cerca al gobierno municipal para crear las condiciones para que suceda el gobierno federal y a su vez también el gobierno del estado. En estos momentos podemos decir que aún pudiéramos recibir más cruceros con instalaciones que tenemos en el puerto, únicamente diferenciando los días de arriba. Más sin embargo, hay un proyecto que se está elaborado, que no nada más implica las mejoras y el crecimiento del puerto del Senado, sino también aquí del Sausano. Le presentamos a algunos federales, a la Secretaría de Turismo, una propuesta que tiene que ver con habilitar, digamos, podemos decir, Puerto de Santa Rosalita. Y resulta que las navieras, ellas están muy interesadas en tener un puerto intermedio de arribo entre Ensenada y los Carlos. Aburrando un poco lo que dice el borrador, no es una tarea, la parte del mercado de cruceros no es una responsabilidad de los estados. O sea, sería impuesto recargarlos en los estados. Los estados hacen su parte, hacen la infraestructura, promueven el destino. Pero el mercado de cruceros es un mercado muy complejo, muy competitivo. O sea, todos los países del mundo, todos, compiten por los mercados de cruceros. El mundo de los cruceros es un mundo muy acotado. No hay más de 400 barcos en todo el mundo recorriendo rutas de cruceros. La parte del Pacífico mexicano, afortunadamente para nosotros, está dentro de la ruta que físicamente le ayuda a los cruceros porque tiene que tener un costo-beneficio de lugar, de tiempo, para reabastecer combustible, para descargar sentinas, para subir y bajar pasajeros. Hay una serie de cosas que no son que generan nada más de un estado, por eso la federación lo está viendo de una manera integral. Afortunadamente, Senada, después del impuerto de Cozumel, en el Caribe, es el segundo lugar a nivel nacional. Por esa razón, la Sector ya señaló a Senada como destino y prototipo, para ejemplo, como lugar para, digamos, que pudiéramos clonarlo en otras partes. Por supuesto, hemos visto varias alternativas, la de Santa Rosalita, es una como la que ha movimentado el señor gobernador, otra podría ser San Carlos, otra podría ser el Guerrero Negro. Mientras más lugares podamos tener, es mucho más atractivo y estamos mucho más fortalecidos.